hola a todos aquí estoy con la yamaha szr 660 a punto de salir para itv ahora tal cual la veis está totalmente legal así que nos presentaremos para homologar la moto y que asienten todos sus datos en ficha técnica como reformas la cúpula con los intermitentes integrados los semimanilleres son los originales la horquilla es la original lo que hemos trabajado ha sido básicamente en el asiento con colín se va a convertir en una moto monoplaza acudimos con el escape de origen nuevo soporte de matrícula con nuevos intermitentes y que no me deje nada el faro por supuesto retrovisores salientes uno por cada lado y eso sería todo acompañado de la mano acabo de rellenar el depósito de combustible y lo que vamos a hacer ahora es tirar del aire ya lo tengo sacado le damos al contacto los guantes importantes siempre que conozcáis la moto y le damos ya veis como sopla es un motor de 660 mano cilíndrico ahora voy a regular la cámara acabo de quitar el aire y salimos espero que esté grabando bien me llevo la cámara justo en el arnés en el techo entonces yo me estoy autobloqueando la imagen es decir no puedo ver a qué estoy enfocando pero bueno la GoPro tiene un ojo de peso bastante grande misión panorámica y confío que sea grave estoy saliendo ahora mismo del taller dirección ITV esta moto es de cliente y le estamos haciendo la gestión de la homologación y bueno ya llegamos a la ITV que se llama la izquierda urniota así que a ver si la homologamos si no nos echamos para atrás por ningún motivo en principio ya lo han estudiado el ingeniero y el laboratorio pero bueno que el tercer paso que es el de la ITV es el que va a validar las reformas va a contrastar lo que pone mucha técnica con lo que está customizado en la moto así que ya veis que hay poquísima cola la verdad que nunca lo he visto así pero bueno que así siga pata lateral quitamos el contacto y bueno la verdad que la moto se ha portado estupendamente y confiamos pasar la ITV venga un saludo a todos hola a todos muy buenas pues nada salimos de la ITV y con el proyecto homologado no hemos tenido ningún problema a la primera relativamente rápido para lo que suelen ser estos trámites es de ITV una moto que ya tenía la ITV en vigor hasta 2020 ya lo veis las motos cada dos años así que únicamente ha tenido que revisar los puntos del proyecto de customización como por ejemplo el carenado, las luces, intermitentes, faro, piloto de freno me refiero luz de matrícula también, instalación del colín se ha quedado la moto monoplaza y todas las reformas quedan aquí reflejadas en la ficha técnica de la moto así que esto que no se pierda lo guardamos cerramos la llave la tengo aquí así que vamos presentándola tirador del aire lo tenemos aquí no creo que haga falta la hemos tenido arrancada hace un momento así que le damos al está ahí en el límite pongo la mochila en el casco también mi casco un bel customizado por un amigo Enrique Akerreta alias Chirindumoto ya veis que pone Spirit por todos lados está hecho a medida nuestra pegatina pegatinas varias en dorao, negro, blanco y bueno es un casco está a la moda es muy bueno homologado talla L soy un poco cabezón esto ya está entrando en calor suena mejor hemos venido al ITV con el escape original que es el que suena menos el que está homologado me acerco aquí está todo escrito la Lanconi y ahora en marcha voy a intentar regularme la cámara porque como voy a tener una posición algo agachada debido a los seis manillares tengo que ver que enfoque bien al velocímetro bueno a todo el entorno así que nada los guantes también por supuesto marca Bitwell están bastante bien además son muy económicos rondan los los 20 euros si no me recuerdo mal 1 y 2 y cerramos los bolsillos las cremalleras para que no se pierda nada así que ahora me siento en la moto y regulo bien la cámara lo llevo con un arnés al pecho así me agacho posición de conducción pero veo que se queda muy baja la cámara ¿no? yo creo que ahí estaría correcto así que vamos con ello automologada y de vuelta al taller ah, está fría y salimos tenemos aquí un stop esperamos a las luces también vamos a ver Buenas tardes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!